JAD DLAD, un cómic de Renard, traducido por Lancet y doblado por su servidor sinvergüenza. Abril 9 del 2016, Zotopia, cuarteles del ZPD, aproximadamente 6 meses antes de los eventos actuales. Departamento de Policía de Zotopia, Noche de Caridad, en beneficio de la Fundación Chinchillas. Incluso en la fiesta, no quitas esa mirada amarga de tu cara, tendrás arrugas si sigues así, ¿pongo? Bueno, bueno, miren quién vino a visitarnos esta noche, si no es otro sino Gregory Cole, y su adorable esposa. Oh, eres encantador. Jefe, ¿no estarás coqueteando con mi querida Cecilia, o sí? Por cierto, Cole, ya tienes casi 54, pero sigues luciendo genial. ¿Cuál es tu secreto, perro viejo? Oh, es mi tesorito la que me mantiene en forma. Oh, cariño, no deberías decir eso en voz alta. Es vergonzoso. Así que, escuché sobre el incidente de los aulladores. Una, no es dura de roer. Ni que lo diga, coronel. Uno de los peores casos de toda mi carrera. Pero dos oficiales realmente talentosos lo resolvieron. Bueno, técnicamente hablando, uno de ellos aún no era un oficial. Oh, como sea. Oh, ya veo. De hecho, no debería estar diciendo esto, pero hay algo más que me preocupa de momento. Otro caso, uno bastante escabroso. Hmm, demasiadas responsabilidades para un búfalo solitario. ¿Sabes? Aún estás a tiempo de convertirte en poeta. Hmm, Martin Bogo, el bardo. ¿Qué tal suena? No, 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 no empieces. No empecemos a hablar de eso ahora, demonios. Eso es incómodo. Y no me llames por mi primer nombre, ¿sabes que lo detesto? Ah, como sea. Como decía, el ZPD está lidiando con una posible reg de contrabando. Bueno, tú. ¿Qué tipo de contrabando? Eh, Greg. Eh, sí, cariño. Iré por unos tragos. ¿Quieres algo? Oh, del que tú tomes está bien. Y asegúrate de que nadie trate de coquetear contigo. ¿Está bien? Y si lo hacen, diles que estás felizmente cansada, con tres maravillosos cachorros y una hermosa hija. Cielo, tengo puesto el anillo. No conoces la vergüenza, ¿no es así? Oh, no sé de qué estás hablando. Eres demasiado relajado, Cole. Desearía de ser tan despreocupado como tú. Qué mal que Middle Ones y sus collares de adiestramiento no darán tal libertad. Oh. Oh, esto podría ser más que una mera coincidencia. Oh, Cecilia. Necesito hacer una llamada. ¿Te importaría decirle a Martín que fui al baño? Por supuesto, cielo. Pero, no hables mucho con él. No te enamores de él. No te cases con él. Eso escaló rápido, Greg. Oh, buenas noches, querida. Gracias por responder de inmediato. Buenas noches, Gregory. Papi. Oh, hola, pequeña Cindy. ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¿Cómo está todo en casa? Ah, bien. Oh, sé que quieres hacer una sopa perfecta. Debes adherir un poco de... Sí, pero, claro. ¿Por qué no pensé en esto? ¿Por qué no pensé en esto antes? Era obvio. Muchas gracias, señor Savage. Eh, más o menos. No te pongas triste, hermanita. Hmm. Está bien. Me duele en el alma interrumpir tan tierno momento de dulzura, pero... Cynthia, ¿puedo pedirte un favor? ¿No estás acaso en una fiesta de la policía de Zutopia? ¿Por qué necesitas este archivo? ¿Hell Nord? ¿Está Cecilia en esto, de alguna forma? ¿Y por qué hay una sonrisa al final de este archivo? No encaja. Bueno, creo que finalmente encontré todos los ingredientes para hacer un gel perfecto para mi exigente esposa, aquí en Zutopia. Ya sabes, después de todo, Cecilia Nutterhut es un animal caprichoso. Ahórrame los detalles. Oh, tan dura como siempre. Eso es todo, mis pequeños y suculentos sinvergüenzas. A ver si ya por fin vemos de qué va a tratar la misión especial de este cómic. Que me gusta, pero joder, si se han tardado para llegar a lo bueno. A ver si ya nos vamos enterando de qué carajo pasa aquí. Bueno, ya saben, muchas gracias por el apoyo. Ya somos más de 40 mil, sí, 40 mil sinvergüenzas. Carajo, es un chingo de gente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya saben, carajo, ¿cómo digo la palabra bueno? Y en fin, mis muletillas. En fin, carajo. Vamos con los suculentos saludos. Y eso es todo, mis pequeños sinvergüenzas. Espero que el video les haya gustado. Que se suscriban al canal, que me sigan en mis redes sociales. Y sin más, nos vemos. Bye.